El avioncito que come zapallo cuando hace frío no le gusta comer nada La tortuga que come zapallo se esconde adentro de su caparazo cuando hace frío y le gusta la lechuga verde y mojada con limón Tiene muchas arrugas Tiene muchas arrugas Tiene muchas arrugas Se baña cuando hace calor en un charquito de agua fresca Camina por el parque La tortuga, tortuga, pepa La tortuga, tortuga, pepa La tortuga, tortuga, pepa La tortuga, tortuga La tortuga que come zapallo se esconde adentro de su caparazo cuando hace frío del parque La tortuga, tortuga, pepa La tortuga, tortuga, pepa. La tortuga, tortuga, pepa. La tortuga, tortuga, pepa. La tortuga que come zapacho, recondra dentro de su caparazón. Cuando hace frío, no tiene caparazón ni a poder.